¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡El gran Rocky! Si vienes buscando pelea, déjame decirte que el doctor Acosta no está aquí hoy. ¿En dónde están todos? Pues escuché a René decir que tenía una cita médica. Y Gabriela me imagino que habrá ido a investigar antes de que su compañero la use como sparring. Bueno, mi trabajo policial por hoy ha acabado. Voy a cobrar una deuda que tengo pendiente. Sí. Aló, sí, es la casa de la Barbie periodista. Sí, pero desafortunadamente ya no se encuentra. ¿Quiere darle algún mensaje? Pues no, dígale que la llamó el detective Gerardo Pinzón. Y que tengo varias cosas que compartir con ella que pueden interesarle. ¿Varias cosas? ¿Qué cosas? Datos, evidencias, lo que se dijo en el interrogatorio. Cosas. ¿Ese whisky es el postre del almuerzo o es que ahora te alimentas de alcohol? Discúlpeme, Capitán, pero no estoy de ánimo para hablar con nadie. Y eso tiene que ver con la última gracia de Villalobos, que le cayó a golpes al acusado. No, Capitán. Villalobos es el último de mi lista. Entonces, sí tiene que ver con él. Bien. Pues, vamos. Vas a tener que hacer un esfuerzo y superar lo más pronto posible ese mal humor porque te toca encargarte de Raimundo. Ese viejo zorro siempre tiene respuesta para ti. Sí. Lo sé. Ese tipo es muy hábil. Todas las evidencias que para nosotros son contundentes, él las minimiza y las vuelven evidencias circunstanciales. El problema es que logre convencer al jurado que logre sembrar duda razonable. Tal vez tenemos que ser más inteligentes para acercarnos a él y lograr lo que queremos. Suéltame, invasión. Suéltame, invasión. Suéltame. Suéltame, invasión. Suéltame. Cálmate. Cuanto más te agites, más rápido vas a morir. Suéltame. Suéltame. Yo que pensaba darte la exclusiva. Confesarte cómo maté a Lucía. Cómo maté a Carla. Con mis propias manos. Cómo me aburrí de oír sus quejidos, sus chillidos. Y las maté. Estos exámenes demuestran que tu mamá ha mejorado mucho. Mira, aquí está la curva de la serotonina, que es la sustancia que provoca la felicidad. No entiendo, doctor. Entonces, ¿por qué no me reconoce? ¿Por qué no me habla? Tienes que tener paciencia. Tu mamá ha mejorado. Por lo menos duerme toda la noche y no se despierta con esos gritos ansiosos que tenía antes. Maldigo la hora que probé esa droga, doctor. ¿Ya averiguaste por qué apareció en el consultorio de Raimundo Acosta? No, ya sabe que ella dice cualquier cosa. No dice nada coherente. En esa clínica me dijeron que ella llegó pidiendo agua y comida, que no la conocen, que no tiene historia allí. Es extraño porque no es una clínica de paso. ¿Usted cree que ella tiene algo que ver con Raimundo Acosta? No lo sé aún. Pero estoy haciendo unos exámenes a una paciente que sí tiene relación con Raimundo Acosta y presenta los mismos síntomas que enfermaron a tu mamá. No entiendo. Cuando tenga los resultados de esos exámenes, voy a verificar si esa señora tomó la misma droga que enfermó a Soledad. Entonces, sí vamos a estar en condiciones de hacer una conclusión. ¿Me comprende? ¿Querías saber quién mató a tu marido? Fui yo. Desgraciado. Yo pensé que te estaba haciendo un favor. Honestamente, Raúl era, no sé, muy poco hombre. Voy a ser lo más hombre que tú. Siempre creí que tú, Buta, ibas a ser más interesante. Pero lamentablemente escogiste ser una vieja histérica. Ahora me puedes agradecer, ¿eh? No sé, quizá decida perdonarte la vida. Suéltame. Oye, por cierto, espero que hayas dejado a Miguelito en buenas manos. No te atrevas. No te atrevas a ponerle a uno. Suenaba lo mismo. Seguramente está con Miguel Ángel, ¿no? Excelente decisión. Miguel Ángel es un... buen hombre. Una vez dije que tú te ibas a ahogar en tu propio veneno. Esto es lo que le pasa a las mujeres cuando son tan tóxicas como tú. estén por Cyez con la mente. ¿Qué season queda sin la 다른OSE? Es muy вин, ¿cómo querían...? Si era una cena, por tu graduación, entonces debía haber cocinado yo, no tú. ¿Tú eres la homenajeada? No, mamá, porque esta es una cena de agradecimiento. ¿Ah, sí? Sí, de no haber sido por ti y por todo tu esfuerzo, yo no me estaría graduando. Bueno, pues entonces siéntate, que quiero decirte algo. ¿Qué? Siéntate. Este anillo, sí, seguro lo conoces, ¿verdad? Sí, me lo regaló tu abuelita cuando yo me gradué de enfermera y ahora es para ti, mi amor. Mamá, no me tienes por qué dar esto. Yo sé lo importante que es este anillo para ti. Sí, 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 tan importante como tener una hija que ya pasa a la universidad. ¿Sabes que cuando Ali y yo éramos pequeñas y jugábamos con tus cosas, siempre veíamos este anillo? Pero sabíamos que estaba prohibido ponérselo. Me encantaba que eran tan traviesas, pero tan divertidas. Ay, no, mi amor, no me digas que invitaste a tu papá. No, la verdad no. Voy a ver quién es. Felicidades. Papá. ¿Cómo supiste nuestra cena? Ah, es que ya hablé contigo, me dijiste que estabas cocinando y no pude resistirme. Si tienes la misma sazón que tu madre, debe estar delicioso. ¡Guau! Te ves hermosa. Ay, gracias. Bueno, papá, ya que estás aquí, siéntate y te sirvo. No, yo si quiero. No, 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 yo sí. ¿No quieres que te ayude? Gracias, pásamela, mi amor. Gracias. Bueno, entonces me dejaré consentir.